Unimagdalena incentiva el cuidado de los animales. Como parte de una gira nacional de 14 audiencias públicas socializando el proyecto de ley 266 de 2019 del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, en la Universidad del Magdalena se reunieron diferentes representantes de la comunidad para crear un diálogo desde Santa Marta que aporta la construcción de este proyecto. Estamos haciendo una gira nacional de 14 audiencias públicas socializando el proyecto de ley de Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, en este caso estamos en la Universidad del Magdalena aquí en Santa Marta para poder enriquecer este proyecto que cuando llegue al primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes llegue muy fortalecido. Fantástico que se estén realizando estas audiencias en diferentes partes del país porque permite crear lazos entre la gente y orientar en el deber ser de la forma en que tenemos que tratar a los animales. El proyecto que será presentado en el primer debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es apoyado por animalistas, representantes de las fundaciones, entidades gubernamentales, estudiantes, docentes y comunidad en general, quienes hacen su aporte para un mundo libre de crueldad animal. Muy importante saber qué es lo que se está planeando para poder mejorar estas condiciones, estas situaciones, las leyes que van a velar por el desarrollo óptimo de una población animal en buen estado. Muy contento porque la Universidad del Magdalena también se incluya en el tema de protección animal como ente académico, que es de gran importancia para mejorar las condiciones de bienestar animal que tienen los animales. Cabe resaltar que desde la Universidad del Magdalena se está aportando un grano de arena a la protección y bienestar animal a través de la iniciativa Guardianes Caninos, la cual nació hace seis años de un grupo de estudiantes voluntarios de diferentes programas académicos que han buscado brindarle apoyo y protección a 30 perros que habitan el alma mater, con jornadas de vacunación, baño, control veterinario y vigilancia de estos animales.